Salom, queridos amigos, yo soy la doctora Annette Pierre, bienvenidos a Shombrim Laboker. El día de hoy tengo el gusto de compartir con ustedes una idea completamente original sobre la parasha de esta semana, que es la parasha Kitetzé, y la semana que entra se lee la parasha Kitabu. En general son parashiot que tienen muchísima información, por ejemplo la parasha Kitetzé es una parasha que contiene 70 leyes o la Jot de la Torá, y es una parasha que contempla temas complejos y temas sumamente interesantes, y la parasha Kitabu es una parasha que tiene por un lado algo muy bueno, que son los Bikurim, y por otro lado la parasha más temible de la Torá, porque desgraciadamente tienen las Kralot, que son las maldiciones, que desgraciadamente parecen como que sí se han cumplido. Pero voy a ponerme atención muy particularmente en la dinámica que existe entre estas dos parashiot. Gracias a un shiur que escuché de un rabino, que es mi maestro, que es el rabino Ginzburg, en hebreo, pude comprender algo muy interesante de la dinámica que hay en estas dos parashiot. La parasha Kitetzé, la palabra Kitetzé es cuando salgas, se refiere a Kitetzé la Miljama, cuando salgas a la guerra, que tiene un elemento muy interesante, pero principalmente el concepto Kitetzé es salir, es una cuestión muy masculina desde el punto de vista de lo que es cabalá de género. ¿Por qué? Porque masculino y femenino no son, y no se refiere a mujeres necesariamente ni a hombres, sino siempre el género es algo mucho más grande y mucho más dinámico que el sexo, que nada más son características sexuales secundarias. El género representa básicamente algo que desde la creación está en pie. Toda la creación está afectada y está formada por el concepto de género masculino y femenino. Y en cabalá masculino se refiere a cualidades externas, extrovertidas, hacer, cambiar, etc. Por lo tanto, el concepto de Kitetzé es un concepto completamente de índole masculina. Y es no nada más que los hombres son los que van a la guerra, y no nada más es que cuando salgas, que significa una energía de la columna derecha, que es la energía que sale, es la energía extrovertida, es la energía activa. Y la otra versión es que la palabra kitabo significa cuando vengas. Entonces, una es cuando salgas, es la energía masculina. Y por otro lado, tenemos este elemento de la energía femenina, que es cuando llegues, cuando vengas. Cuando vengas se refiere a cuando llegas a la tierra de Israel. Cuando llegas a la tierra de Israel, es muy claro, es el final del éxodo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel, Moshe lo está repitiendo. El pueblo de Israel, cuando llega a la tierra de Israel, tiene que tener cierto comportamiento. Obviamente, se espera del pueblo de Israel un comportamiento moral, ético, maravilloso. Y que traigan, que trabajen la tierra y que traigan las primicias, que traigan los primeros frutos. Ese es el como, lo que va a cerrar todo el concepto del éxodo. Desde esta perspectiva, la parasha kitetsé es masculina en naturaleza. La parasha kitabu es una parasha de entrar, venir, introyectar la energía pasiva. Es lo que en Kabbalah se llama la energía femenina. Por lo tanto, juntos, como un binomio, tenemos a estas dos parashiot como el mir y el regresar. La parte masculina y la parte femenina. Ahora, esto lo tenemos en toda la creación. Toda la creación está permeada de estas dos fuerzas. Y esto es algo interesantísimo que debemos de darnos cuenta. Por ejemplo, el Shabbat. Nosotros tenemos que la creación misma se llevó a cabo en seis etapas. Ni siquiera lo vamos a llamar días porque son seis etapas. Durante los seis etapas o días que se desenvolvió la energía de la creación, a esos seis días se le consideran días o etapas masculinas. Porque como acabamos de decir, se espera que lo masculino sea lo que cambia, lo que se va transformando, lo que básicamente era luz, ahora ya es agua y ahora es plantas y después ya son las luminarias y después son los animales y finalmente el hombre y finalmente la mujer. Y eso es el seis días. Pero la creación no se llevó a cabo en seis días. La creación se lleva a cabo en siete días. Por lo tanto, ¿qué es este séptimo día? ¿Qué celebramos el séptimo día que se creó? Y es muy importante decirlo, y lo he dicho en muchas ocasiones, es que el séptimo día es un día de menújá, menújá es un día de reposo, es un día de contemplación y es un día de integración. ¿A qué me refiero con este sistema? Porque este sistema va a permear todas nuestras vidas, la historia, el tiempo, el espacio. Básicamente los seis primeros días de la creación son una energía masculina cambiante y el séptimo día, que es el día de Shabbat, es el día que se integra. Es el día donde lo masculino y lo femenino entra en contacto. Este es un ejemplo que obviamente permea toda la naturaleza, inclusive a nivel atómico tenemos que hay electrones, que son energía negativa, que es la energía femenina en este caso, protones, energía positiva, energía masculina, en este caso, por lo tanto, de ahí, toda la materia, todas las formas de vida, contemplan lo masculino y lo femenino. Este es un ejemplo muy interesante, pero básicamente esto lo mismo sucede en leyes como la Shemitah, la Shemitah es el año sabático, donde trabajas la tierra seis años y el séptimo día la dejas descansar. El Yobel, el jubileo, vas a hacer siete ciclos de Shemitah y vas a tener un año, que es el año cincuenta, que es un año de liberación, que es un año de retorno, de integración, de cambio social. Y este es un fenómeno que sucede todo el tiempo en nuestra Sagrada Torá y simplemente lo estamos tratando de entender bajo la lupa de las Parshiot, Tetzé, la masculina, y Kitabó, la femenina. Y por lo tanto, quiero explicar algo que va más allá que las mismas Parshiot. ¿De dónde nosotros tenemos este concepto tan claro de el género? Y básicamente, es increíble lo que voy a decir, pero el género lo aprendemos de las cualidades divinas. Nosotros solemos pensar que Dios es un hombre, porque solemos pensar que es masculino, porque Dios crea, y porque Dios es el rey, es Melech, y es el Boreolam. Y bueno, sí, definitivamente tiene cualidades masculinas, sin duda alguna, pero también Dios tiene cualidades femeninas. Esto no significa que Dios sea hombre o sea mujer, porque obviamente Dios no es hombre y no es mujer, y no se encarna, y no tiene nada que ver con lo que nuestra imaginación corta podría explicar. Pero lo que sí les puedo decir es que en el hebreo no existen cuestiones neutras, o algo es masculino o algo es femenino, o hay atributos masculinos o hay atributos femeninos. Y Dios es la perfecta armonía entre atributos masculinos y atributos femeninos. Y esto es precisamente lo que es el nombre de Dios de cuatro letras. Cuando nosotros vemos el nombre de Dios de cuatro letras, sorprendentemente, estas cuatro letras es yut, que es una energía masculina, es la energía de jojma, de atzilut, la energía explosiva. Tenemos el hei, que es binah, que es esta energía integradora, entendimiento. Tenemos el baf, que vuelve a ser masculino, con sus seis cualidades omidot emocionales. Y finalmente tenemos la hei, que es malhut, que es donde se integran las cosas a nivel físico. Por lo tanto, esto está inmerso en la creación, está inmerso en los rituales, y está claramente en estas dos karshiot. Tenemos la fuerza masculina de Kitetse, la fuerza femenina de Kitabu. Esto es algo muy importante mencionar, porque en este momento quiero mencionar un comentario que a mí, personalmente, me afectó completamente mi vida y mi forma de entender qué es el mundo y qué tenemos que hacer en este mundo. Un rabino que nació, curiosamente, en el mismo pueblo donde era mi abuelito paterno, que era una provincia, un pueblito pequeño en Lituania, llamado Shauli. Un rabino se llama Raf Shlomo Eliyoshif. Raf Shlomo Eliyoshif escribió un libro que se llama Leshem Yajlama, y entonces a él se le conoce como el Bala Leshem, el dueño, el amo de Leshem. Y en este libro, el Bala Leshem, Rabi Eliyoshif, trata de explicar cómo es posible que hay mal en el mundo, siendo que Dios es un ser de donde define el bien, es bien, y todo en Dios es bien. muy difícil para la creencia monoteísta, particularmente para la teología hebrea, poder explicar la presencia del mal en el mundo, porque definitivamente si Dios es bien y Dios es la fuente de todo, cómo se genera el mal. Obviamente, para esto necesitaría un masterclass de muchas horas, pero quiero explicar específicamente lo que dice el Bala Leshem, y el Bala Leshem dice lo siguiente, El mal en este mundo se gesta y se genera por el desbalance que hay entre fuerzas masculinas y fuerzas femeninas en la creación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando nosotros leemos leemos perdón, Breshit, Génesis, y de pronto vemos cómo Dios creó y cómo crea el hombre que es, digamos, que la corona de la creación, de repente dice Nace Adán, creamos al hombre, Petzalmeinu a nuestra imagen, Petmuteinu a nuestra semejanza, Zahar unekebar bara otal, significa Zahar masculino, femenino, fueron creados. Porque como está escrito por el tipo de gramática, por el tipo de comentario, los hajamim se dieron cuenta que esta creación de Adán es una creación en donde Adán era, la definición de Adán era masculino y femenino simultáneamente, fuese como una hermafrodita. Puede ser que este hombre no existió desde el punto de vista físico, pero el concepto de Adán hecho a imagen y semejanza divina es cuando lo femenino y lo masculino están en perfecto equilibrio. Y básicamente en el segundo relato de Breshit en la sección de que es el segundo párrafo, básicamente ahí dicen no es bueno que el hombre esté solo y dice hagámosle un ayuda en su contra para que lo acompañe. Entonces la pregunta es no que eran hermafroditas, no que era hombre y mujer simultáneamente, porque acá dicen no es bueno que el hombre esté solo. Entonces aparentemente esto es un tema muy complicado que obviamente trasciende esta clase, pero aparentemente estos elementos femeninos y masculinos se tuvieron que separar. el Arisa lo llama un momento muy particular donde separa Dios casi de manera incisiva lo masculino de lo femenino y resulta que cuando separas lo masculino de lo femenino sucede que lo masculino como es extrovertido como es lo de afuera queda igual o muy similar a como era pero cuando separas lo femenino como lo femenino lo interno lo secreto lo escondido y no tiene la parte aparentemente de afuera queda una desproporción que Dios creó de manera intencional entre lo masculino y lo femenino quedó desproporcionado lo masculino quedó prácticamente igual lo femenino quedó disminuido y esto es verdad porque esto es lo que va a hacer que la creación tenga dinamismo el que haya un balance hace la imposibilidad de creer de crecer cuando nosotros encontramos balance en nuestras vidas o estabilidad en nuestras vidas muchas veces como que nos estancamos intencionalmente Dios creó este desbalance para crear algo inestable y esa inestabilidad hace que sea posible un dinamismo en la creación y por lo tanto el dinamismo se supone que ahora lo femenino tiene que luchar y tiene que pelear y tiene que trabajar por llegar a la altura de lo masculino dice el rabino Rabel Yoshif el Balaleche que esta desproporción entre lo masculino y lo femenino es lo que origina el mal en el mundo entonces definitivamente si queremos trabajar contra el mal en el mundo que se puede manifestar como enfermedad carencia pobreza ignorancia todo lo que vemos como mal y tiene categoría de mal proviene de esta fuente de desbalance de lo femenino y lo masculino y por lo tanto si queremos luchar contra el mal tenemos que luchar francamente por elevar lo femenino a la altura de lo masculino como dice el Arisal que pueden coronilla coronilla pies con pies en igualdad no más no menos y cuando nosotros logremos llevar a cabo de manera sostenida y no violenta una elevación de los elementos femeninos en la creación entonces la creación entrará en un estado de armonía y venceremos el mal en el mundo yo sé que esta es una clase que no se esperaba y yo sé que no se esperaba en esta clase porque esta es una clase puntual de un tema que quiero sembrar en sus mentes para que empecemos a pensar en nuestras vidas diarias y en nuestro entorno cómo podemos mejorar esta situación así que bueno me despido de ustedes les deseo un cordial shalom les deseo que tengan un Shabbat shalom esta clase vale por dos porque hablamos de y hablamos de y recordar que mientras podamos lograr este elemento de ir de regresar de dar y de recibir en perfecta armonía tendremos por supuesto un mundo mejor así que bueno antes de despedirme les pido y les sugiero que nos sigan apoyando con suscripciones con comentarios con likes y también con sus donativos que son importantes para que este canal y estas ideas se sigan difundiendo de la manera que lo hemos hecho les saluda cordialmente la doctora Anette Pierre deseándoles a todos salud y felicidad gracias 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 Gracias.